Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETA, que viene con unos estampados y coloridos realmente excepcionales. Muchas gracias a las chicas, a sus vendedoras, por el asesoramiento de todas las semanas. Y también muchas gracias a Claudia Dávalos de Heritage por el esmero que le pone a mi peinado todas las semanas. De paso, contarles que durante este mes de mayo, todos los alizados en los distintos largos de cabello tienen un valor de 300 pesos. Damos una vuelta de página y escuchamos ahora a la doctora Carola Liotti. Vamos a mostrarles un tratamiento especial para alopecia, que es la caída del cabello. A veces asociamos caída del cabello solo a los hombres. Hoy les vamos a mostrar un tratamiento para mujeres. Es una patología frecuente en mujeres. Puede estar asociada a los embarazos, a la lactancia, a las dietas muy exigentes con pérdida brusca de peso. Pueden darnos después una alopecia importante. Enfermedades hormonales, por ejemplo, asociadas a la glándula tiroides. Y una variedad de cosas, el estrés es otra causa frecuente de esta alopecia. Lo que puedo destacar yo en las mujeres es que tratada a tiempo se puede recuperar ese folículo piloso. Es difícil que encontremos una mujer calva. Podemos encontrar poca población de pelo. Pero se puede tratar, este tratamiento exige que sean constantes, porque tenemos que volver a poner en funcionamiento los folículos pilosos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos mostrando un tratamiento combinado de fisioterapia capilar, que es termoterapia, junto con corriente galvánica, con electroestética, alta frecuencia que nos permite oxigenar los tejidos. Y un tratamiento médico que es la mesoterapia. Aquí usamos una variedad de drogas con la intención de mejorar la circulación, aportar vitaminas, oligoelementos, medicamentos con efecto eutrófico, para ir recuperando esa cabellera. Y como siempre la consulta es sin cargo. La consulta es sin cargo, los esperamos en Junín 824, primer piso.